Hola corazones y bienvenidos al mejor canal de entretenimiento, en donde las risas y los buenos ratos están asegurados. Hoy te traigo momentos asombrosos captados en cámara. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres de las personas que se congela con una ducha fría, pues no intentes esto en tus vacaciones. Sorprende a tus amigos con este truco, que de seguro con algo de práctica lo podrás hacer. La sincronización que tuvieron estas chicas para simular este efecto es digno de aplaudir. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video.